Por 134 votos a favor y uno en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que permite acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional. El objetivo es hacer frente a la renovación masiva de los citados documentos tras las diversas prórrogas durante la pandemia, situación que afecta a distintos municipios. Para ello se precisa que los solicitantes de renovación de licencia no profesional podrán acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica mediante la presentación en la municipalidad de un certificado emitido por un prestador de salud acreditado por la superintendencia del ramo durante los años 2023 y 2024. Así explicó el diputado Jaime Sáez, promotor de esta normativa. Está orientada a descomprimir un poco la presión sobre esas direcciones de tránsito en un aspecto bien particular que es el examen psicotécnico y el examen médico que una persona tiene que realizarse al momento de renovar la licencia. Esto habitualmente se tiene que hacer con personal del municipio, personal que es escaso y que trabaja pocas horas, por lo tanto ahí radica uno de los nudos críticos de digamos del atochamiento. Con este proyecto de ley las personas van a poder concurrir a otros prestadores de salud, ya sea centros médicos, clínica, hospital, consultas particulares, prestadores que estén debidamente acreditados por cierto y poder realizar este examen por fuera del municipio. El texto además extiende la vigencia de las licencias cuyo control correspondía realizar los años 2020, 2021, 2022 y 2023 que se entenderán vigentes hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva del año 2024. La iniciativa se aplicará licencias clase B o C o una licencia especial, sin perjuicio de mantener la opción establecida, vale decir, la revisión por un médico de la propia municipalidad. Asimismo el proyecto despachado a segundo trámite al Senado establece que la licencia de conducir se otorgará con una vigencia de hasta seis años, contados a partir de la fecha de vencimiento consignada en el documento que se renueva.